¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con la demo de Hyrule Warriors, la era del cataclismo. Estamos aquí ya preparados para ver qué es lo siguiente que tengo que hacer. Caminito, esto se supone que ya lo he completado, esto no. Así que vamos, camino del laboratorio, marchar. ¿No puedo escoger a Zelda? Sí, sí, debo escoger a Zelda, ¿no? O no siempre sale. Vale, esto nada, ¿qué tal? Es el EMI a Euron y va y play. Tal cual. Vale, vamos a darle a marchar. Aquí. Yo creo que nos quedan como dos horitas o así. Vamos a ver más sobre el misterioso guardial y acompañada de Impa y Link, que sería su guardaespaldas, emprendió el viaje hacia el laboratorio donde Crunia y los demás aguardaban. Esto creo que lo vimos el otro día. ¡Ey! Que me cargo el monitor. Ahí. Los consejos, ahí está cargando. Juegazo, no he terminado la demo, pero bueno, no está siendo malo. La verdad es que bastante contento con cómo está yendo la demo. Sí que es cierto que es un juego que a día de hoy no creo que me vaya a comprar. Me gustaría, a día de hoy no lo voy a comprar. Porque viene este mes que ya tengo comprado el... se supone, el... ¿cómo se llama esto? Pero si esto lo vimos el otro día. Gracias, Emirk. El Cyberpunk, que también quiero jugarlo, ya que lo he comprado. ¿No se me guardó lo del otro día, tío? Esto no fue... ¿Por qué no me lo pone como completado, tío? Por ponerme a jugar Pokémon. Omitir. Esto lo omitimos. Sale lo de... No, venga ya. Venga ya, pero si esto ya lo hice. Me cago en la mar, tío. Pues me da un poco por saco, ¿qué queréis que os diga? Joder, macho. Por querer tratar de acabar con esto rápido. Vamos a... Acabarle... Tal. Vamos... Eh, porque no tengo manzanas, tío. No tengo manzanas. Me he quedado sin audio. Mierda, justo me tiene que dar de rechazado. Porque esta... Este episodio es en el que... Vale. Voy a aprovechar y pongo esto a cargar. Porque me quedo sin audio. Ahí estamos. A ver qué... Qué hemos conseguido aquí. Ahora me explican... Esto... Sí. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No Bueno Kirito tiene Similar No lo sé, no conozco ¿Cuándo vas a traer Valorant? No tenía pensado traer Valorant ¿Qué pasa aquí? Ah, que tengo que darle yo para abrir Un pedernal ¿Quién es Kirito? No conozco a Kirito A ver, tengo ya para... No, no tengo vida, tío No tengo Mierda Es que no tengo para curarme, tío Es que no sé por qué no se me ha grabado esto Voy a perder Esto ya me lo había pasado En verdad Es que este me... me mata Le matamos ahí A estos juegos siempre es lo que me parece que le falta Dame... dame de comer Dame de comer A ver ¿Me abres o no? Abrir Gran núcleo ancestral Vete a la mierda Necesito comida Vamos a llevarnos esto Nah, aquí me... aquí me matan Vamos a romper estas cajitas de aquí Aquí, vale Vale Curado Vale, el zinc Esto es... el DLC No, esto es la demo La demo, la demo Bien, lo pongo en el título ¿Qué ha pasado? Ah, que tengo que usar... Digo... ¿Qué me estás contando? Yo soy más de las bombas Mirad, mirad de las bombas No, no, no Qué mal Vale, a dar más vientos No tengo Ahí estamos Vamos a... este color A ver Vamos a darle Imán No hay ni que apuntar A ver, ábrete Es... Carico No, venga ya Vamos a ver si aquí hay No, tío Me tiene que... Vale Para esto ahora sí que ya sabemos a dónde tenemos que ir Así que guay Actívate tú Tenemos que venir para aquí ¿Hacia dónde nos dirigimos? Tú vente Amiga Venga, que le dispara Es que esto lo hicimos el otro día, tío Muchas gracias, Julián Vamos por aquí nosotros Subo de nivel Subo de nivel No quiero utilizar La app Aquí A ver, vamos a ver un momento El mapa Tengo que subir por aquí Sí Mierda, ahí me dan Ahí estamos Ahí estamos A ver A ver, ¿dónde está el Grandujón? Que hay que vencer aquí No, está aquí Vale Conseguido Conseguido Pues vamos ahí Pues vamos ahí Vamos a ver Vamos a ver Ahí Rematado A ver, vamos a activar esto Vamos a romper estas cajitas de aquí Que me tienen que dar Que me tienen que dar Vidita Manzanitas Las rupias No sé si en algún momento Me van a servir para algo No sé si voy a poder Comprar cosas O no Supongo que sí Porque si no, no Tal A ver, vamos aquí Tengo que venir aquí Tengo que venir aquí Activar esto Se activa y dispara Se activa y dispara esto A ver Mowlin está atacando Pero vamos a ir por Otro coloc Estupendo y maravilloso Esto Vale Genial Ya puedes controlar A Zelda No me gustó En su momento Controlar a Zelda A ver Quiero saltar, tío Espera Vale Es hacia aquí Tengo que seguir Por aquí Para arriba Vale Por donde va el guardián Tengo que ir Evitamos al guardián Bastante rapidito Llevamos Con el Con el este Aquí está Mierda Si no tengo Ni que enfrentarme A él Me cago en amar R Y Y Y rematamos Vale Nos cogemos Esto Y tenemos Que ir Para aquí ¿Cuál es el Grandujón Que tengo Que vencer R X Y venga A tu casa A dormir Tío Aquí ya está Activamos esto Éxito Vale Vale Y ahora Tengo que ir A donde está El guardián Entiendo A ver Amigo Salta Hola Guardián Vamos Amigo Amigo Mira Mientras Mientras Voy rompiendo Esto Bien Más Manzanitas La atacamos Ahí Bien 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 Y me da Mucho mejor con Link que con Zelda Y me das, tío ¿En serio? Gracias, Derlis Pero si estaba para rematar Ahí Ya está Ya está Ya está, ya está Y casi mato al Goblin del tirón Casi mato también al Goblin Qué pena Al Moblin, perdón Ahí Ahí Esto fue lo que hicimos el otro día Al final del otro día No... Por salir del juego Lo hicimos muchísimo más rápido que el otro día La verdad Conseguimos ahí Esto Daño más o menos de corazones Empieza Pues mira, voy a escoger esta Novedades Yo puedo hacer algo con esto Siguiente No, no sé si puedo hacer algo con esa comida La verdad O solo manzanitas Esto yo creo que puedo omitirlo Porque lo vi el otro día Para neutralizar a Ganon Era esencial hacerse con la espada destructora del mal Despertar el poder que dormía en la princesa de Hyrule Y controlar las cuatro bestias divinas Que se habían desenterrado en distintas regiones Más el bosque Kolok Donde duerme la espada destructora del mal Se encontraba bajo el dominio de los monstruos Y el poder de Zelda Aún no daba signos de haberse despertado El rey Rohan Inquieto por el destino del reino Envió urgentemente a Zelda Con la misión de encontrar a los únicos capaces De pilotar las bestias divinas Junto a Link Nombrado caballero guardián Por sus propios méritos Partió en busca De los cuatro elegidos Pretendes deambular por el reino Con esa misteriosa reliquia Siguiente Esto no sé si pasarlo Si me da la opción Tras consultarlo con Prumia y Rodber Creemos que sería adecuado ¿Por qué? Lo diré solo una vez El deber mantén Prométeme que no descuidarás tu opinación Lo harás de verdad Sé muy bien cuál es mi papel, padre Te cumpliré con mi deber, lo juro Gracias por ver el vídeo ¡Güro! Banana aquí es donde nos quedamos el último día, tío la princesa de Hyrule por cuyas venas corre la sangre de una diosa herencia de sus antepasados investiga las reliquias ancestrales desperdigadas por el mundo desde que perdió a su madre sigue un duro adiestramento espiritual que despertará su poder interior tenemos que ir a por estas vale, hay múltiples cosas pues vamos a ir a por la primera no quiero esto pulsa LIR en el mapa para acceder a la lista de retos y peticiones siguiente, vale quiero ir a esta directamente eh, has llegado al fin de la versión de prueba con esta versión en serio quieres acceder a para no no puedo ir a por las bestias, tío que caca pues había terminado bueno puedo hacer los los retos de aquí por lo que se ve esto que es impulso a la invocación el real laboratorio tecnología central necesita materiales vale de aquí me queda me queda algo escuela de esgrima músculos para la forja bueno pues eso pensé que iba a ser más larga eh por lo que había visto podemos ir haciendo estas misioncitas que después se pasarán si compras el juego vamos a hacer una y y ya está pensé que iba a ser más largo tengo que reconocerlo vamos a hacer una o dos vamos a estar una horita venga jugando a esto que pena tío que pena pensé que me quedaba más por jugar la verdad es que no me no me ha disgustado lo principal de lo que es la historia dentro de la demo pues es no sé yo creo que 45 minutos el otro día yo porque tardé un poquito más por eso yo creo que me dio una hora hora y algo pero bueno ya veis que la misión que me acabo de pasar la he pasado en 15-16 minutos y el otro día tardé como media hora ah tengo que lanzar bombas pues vale vencer a los enemigos nada easy esto es muy easy sin lanzarse bombas a eso subo de nivel y mira me voy ahora para aquí pulsamos una A y los 30 que me faltan prácticamente ya están solo 20 ¿cuál más falta? aquí estos que se han desperdigado por aquí caos mierda le doy a la puerta tío yo os mato a todos chicos no pasa nada ah si está aquí el grandullón rematao pero ¿por qué no te mueves? joder macho macho ¡Gracias! ¡Mierda que me quemo! Vale, rematado Evocantis, éxito ¡Oh! No me dejó cogerla Siguiente Bueno, pues victoria Que nos llevamos ahí A ver ¿Hay más historia? No Conseguido ¡Ah! Se me abre alguno más Vale Se me abre alguno más Ok ¿Pero en serio en la demo no se puede ir a ir a por alguna misión? No No quiero, no quiero, no quiero ¡Peligro de explosión no se puede ir al bosque Koloch Una comida caliente Vamos a hacer esto Todos los niveles que suba aquí Realmente después se van al juego Así que tampoco está tan mal En ese punto Esto está apagado ¿Esto está apagado o no? Sí, está apagado ¡Pero de explosión no se puede ir al bosque Koloch No se puede ir a la misma ¡Ah! No se puede ir a la misma ¡Koloch! ¡Ah! A ver, comenzamos la batalla. A ver, comenzamos la batalla. ¿Qué tal, Ryan? ¿Qué tal? Wow. Ah, que me... que va por tiempo esto. Tengo que vencer a 300. No me había dado ni cuenta. No me había dado ni cuenta. Vale, aquí me quedan un par. Vale. 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 A ver, me quedan 15 por vencer. Me podéis aparecer aquí rapidito. ¿Uno más? ¿En serio? ¿Dónde está el que me falta? Conseguidito Cuando miré el juego Creí que era el Zelda Es que es como una secuela Es el Lirule Warriors Vamos a ver Ryan Robles ¿Qué tal Jesús? Mi switch está rota Vaya amigo Pues está bien la demo Está bien el juego A ver es muy como el Fire Emblem Warriors Que ya me pasé Me molan este tipo de juegos Y con la estética de Zelda Pues mola también mucho A 500 eh A ver Esto vamos a hacer Matamos ahí Muchos Es que mirad eh Mirad, mirad, mirad ¿En serio no le he dado a esto que explota? Ahora sí que le he dado Me dio, me dio, me dio, me dio, me dio Vaya ¿Qué estáis? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En serio? ¿No le he dado a다? No le he dado a la vida ¿Por qué? Muerto A ver, tú no te me escapes Que luego siempre me queda Aquí alguno Como me encanta matar con Con unas bombitas, tío En el Breath of the Wild me pasaba igual Vale Subo de nivel Mientras exploto por el aire Trescientos Remátalo No puedo rematarlo, tío Que no se le queda aún nada Muerto Vale ¡Bum! Rematamos Cuatrocientos Yo voy a por las bombitas Me da Me da igual Y me queda Vale 500 Le rematamos a este Subimos de nivel Me falta el otro A ver Ahí está Mierda Vamos a hacerle esto Te volvieron a pelar Qué mala suerte, ¿no, tío? Empezó a morir Mi hueso Pues aquí estoy nuevamente Sin trabajo Viendo directos En la madrugada Bueno Hola, Jesús Vale Pues misióncita Terminada No me han salido Nuevas misiones De esto Vamos a ver aquí Qué es lo que Tengo que hacer ¿Quieres entregar los materiales? Sí Venga Vale Ya puedes ir a gremio Si completas peticiones En una región Y ayudas a sus gentes Contribuirás a su bienestar Y desarrollo Y podrás obtener Fuerzas adicionales Que te ayudarán A ganar la guerra Guay, guay Eso está bien A ver esto ¿Quieres entregar los materiales? Me niego a ser una carga Me niego a ser una carga Se han alegrado mucho De recibir materiales Perfecto Ataque normal Mira Mira, mira, mira Puedes... Ahí... Esto Tengo... Buah, sí, tengo Buah, sí, tengo Mira, mira, mira Cómo mola, eh ¿Puedes entregar eso? Para ser demo Se hace largo No, no, no Yo ya sabía que era así Algo más larguita, eh De lo habitual Le entregamos esto Y ya estoy terminando Nueva receta Carne al vapor Si tengo... Teniendo los materiales Mira, veis Aquí no puedo terminar esto Pero esto sí Vale Ya puedes ir a la aposta De la llanura Ok Ah, puedo comprar o vender Vale Me faltan aquí Conseguir estos materiales Pulvo robusto Pero bueno Prácticamente Solo me falta esto Realmente Tendría que conseguir esto Y no tengo bulbos robustos Por ningún lado Ni uno, ¿sabes? El bulbo recio Sí que en una de las misiones Podría conseguirlo Pero creo que La demo está Mega finalizada Eh... Aproximadamente Dos horitas No más, tío No más de... Yo creo que menos Incluso De dos horitas Está esto Completado Podría Fusionar armas A ver De link Para mejorar aquí Esto Podría Fusionarlo con esto Más esta Más esto Más esto Tampoco Hace mucho Más esto Fusionar Vamos a darle Sube unos cuantos niveles Y ya veis Hay nivel 7 Acorde con mi nivel Fusionar esto Se puede Espera, espera, espera Vamos a hacer esto Pero... Bien, vamos a coger esto Y fusionarlo con esto Fusionamos Mira, sube ahí a nivel 9 Sí, descargué el GTA Pero nunca lo usé Vale, no puedo Eso Pues nada Poquito Poquito más Tío Solo me falta esto Es una pena Pero solo me falta esto Y podría seguir jugando Y subiendo más de nivel Supongo Esto que Marchar No, esto es repetir una y otra vez Lo mismo Podrías hacerlo Pero nada No quiero No quiero esto Así que nada Chavales Espero que os haya gustado La demo Yo voy a seguir en directo Vale Pero me voy a pasar Al Clash Royale Así que nada Espero que Os haya gustado La demo Del Hyrule Warriors La verdad es que Es un juego Que me ha gustado Me gustan Este tipo de juegos Sí que son un poco Más repetitivos Pero También en el universo Zelda Te amplían un poquito La historia Te varían un poquito La historia De Del Breath of the Wild En este caso Que incluso van a hacer Una segunda parte Así que van a cambiar Un poquito la historia No sé si Van a tomar algo De referencia De esto Para el Breath of the Wild 2 Lo dudo bastante Porque creo que son Desarrolladoras diferentes Pero nada Bueno, habéis llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis